buenas tardes a todos bueno mira hoy hoy voy a preparar hoy voy a preparar un pollo asado macerado con un mojo un mojo digamos lo vamos a llamar al estilo un poquito del estilo ganario con una fusión pues necesitamos para hacer el pollo por supuesto el pollo luego para hacer lo que es el mojo necesitamos pimiento o pimentón rojo necesitamos cilantro necesitamos puerro 45 dientes de ajo apio español celer o sédano como lo mejor lo conozca dos pastillas de caldo de pollo necesitamos orégano necesitamos pimentón dulce pimentón de la vera puede ser pimentón ahumado por supuesto sal guindilla pero como las tengo con el aceite le pondré unas gotas de aceite para algún punto de picante aceite de oliva y vino blanco para hacer lo que es el mojo necesitamos el que tenga una turmín y el que no puede utilizar la licuadora ok lo primero que tenemos que hacer es e vamos a preparar aquí los ingredientes para preparar lo que es el pollo el pollo yo el pollo le suelo cortar las alas pequeñas las alas pequeñas se queman demasiado cuando lo ponemos en el hombro y le suelo quitar un poco de grasa como ustedes bien saben los pollos aquí vienen sin el cuello para allá para los panos en venezuela aprovechen el cuello y yo le quito el culo también estamos aquí y lo que voy a hacer ahora es picar el pollo en dos utilicen un cuchillo que corte yo le suelo hacer un corte citó aquí un corte citó aquí y un corte citó aquí cortamos un poco aquí la pechuga para que entre el mojo corte aquí ya tenemos esto listo vamos a buscar la bandeja vale para colocar el pollo aquí tenemos la bandeja vale y voy a vamos a colocar el pollo ok y ahora vamos a hacer el mojo que va a llevar el pollo y luego colocarlo en el horno ok aquí vamos a colocar vamos a colocar todos los ingredientes lo que vamos a colocar y ahora vamos a colocar un pollo dientes de ajo bueno como pueden ver en cositas por fuera la cogemos la metemos dentro vale el ave creen con las pastillas de caldo, muy importante el pimiento y el cilantro le vamos a colocar el pimentón, en este caso yo tengo aliño que viene de lo noto que es una especie autóctona de la zona de Sudamérica pero le pueden poner pimentón, le ponemos el orégano le colocamos un chorrito de aceite de oliva lo asciende le colocamos un poco de aceite picante para darle un puntito le colocamos la sal al gusto aquí tengo a la mujer mía, como te digo, pues nada diciéndome lo que debo de hacer, como cosa rara le vamos a colocar el litro de vino completo en este caso creo que no va a entrar todo aquí en la licuadora vamos a dejar esto para dos copitas, dos chupitas un día más de, vamos a sacar la licuadora yo lo voy a probar está perfecto el punto de sal y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo encima del pollo y aquí tenemos esto lo vamos a dejar macerar por un laxo de media hora, una hora en el refrigerador podemos colocarle, pelar unas papas cortarlas a la mitad colocárselas allí luego lo vamos a tapar con el papel de aluminio o el papel albal y lo vamos a meter en el horno a 160 grados durante media hora y luego los últimos 15 minutos se los vamos a dar entre 180 y 200 grados cuando ya el plato esté listo les hago un video para que lo vean gracias bueno, como pueden ver aquí está el pollito bueno, el olor se los debo el aroma, mejor dicho que tiene, buff, espectacular y luego lo vamos a dar y luego lo vamos a dar y luego lo vamos a dar